¿Cuántos días después de la recogida de firmas y 25.000 firmas después se abre un proceso de cambio en Asturias? Y que muy al contrario de las nulas aspiraciones de cambio de una clase política que está embarrada con acuajes, con casos de corrupción en una buena parte de los ayuntamientos de Asturias, eso contrasta con las ansias de democratización y con las ansias de transparencia y con las ansias de que cambien las cosas de muchísima gente en todos los lugares de Asturias. Es la primera vez que tantas agrupaciones de electores y en las principales ciudades asturianas se presentan a las elecciones, la primera vez que no son partidos políticos sino que son ciudadanos, vecinos, plurales, que piden para presentarse solamente el aval de la ciudadanía y que es ese aval el que al final nos ha permitido presentar. Yo creo que Asturias está cambiando desde abajo y que lo que mejor representa, pues bueno, pues en este ejemplo, de un paso más, de que cada vez que le preguntamos a la gente en Asturias qué clase de futuro quiere, pues responde que hay que seguir adelante. Yo estoy convencido de que los municipios asturianos van a ser bandera del cambio en Asturias y van a ser también la antesala o van a salir de la mano junto al nuevo gobierno asturiano. También uno de los motivos, por ejemplo, de estar en Lugones, pues es eso, ¿no? Frente a un alcalde imputado por el caso de Apuages, pues encontramos a muchos y muchos vecinos de Siero que quieren que cambien las cosas y que seguro van a traer otra alcaldía y otro ayuntamiento aquí, ¿no? Y esto, bueno, esto es la fuerza de la gente que contrasta con Javier Fernández, que hoy ha presentado su declaración de bienes y que ha presentado sus cuatro casas, ¿no? Casi una casa por cada legislatura. Y cuando sucede eso, ¿no? Acaba de construir su segundo chalet en Somio, pues casa bastante poco con los intereses de la mayoría. Es más, es decir, que representa al 1% de la población, al 1% que tiene cuatro casas o que tiene dos chalet en Somio y no al 99% que pide cambios sociales, ¿no? Y es la... Tanto que habla últimamente de izquierdas, es la izquierda balnearia de Javier Fernández. La izquierda balnearia que se preocupa por el 1% de la población frente al 99%, ¿no? Ayer salían los datos de los ocho primeros años de implementación de la ley de dependencia. Solo cuatro de cada diez personas que solicitaban ayuda de dependencia al final recibían. Y mientras tanto, pues bueno, pues seguimos en una espiral de desahucios, de falta de acceso a vivienda, etcétera, también, ¿no? La semana que viene lanzaremos a referéndum diez medidas ciudadanas de rescate de emergencia social. Son cinco locales y cinco autonómicas en cada municipio porque queremos que el programa de la gente, el programa de sentido común, lo que toda la gente esperábamos que llevasen los programas de los partidos políticos y que nunca nadie llevaba a cabo, pues queremos que se haga realidad. Queremos que se convierta en leyes, queremos que las demandas de madera de vivienda se conviertan una ley autonómica de vivienda que paralice los desahucios, que reconozca la vivienda como un derecho exigible por los poderes públicos, que recupere y movilice las viviendas del SARE o que rehabilite las viviendas sociales vacías, 2000 según la PA, y las ponga en circulación como alquiler social, ¿no? Pues, bueno, una de las cosas que todo el mundo tenemos claro que hay que hacer, pero que probablemente si la mayoría de la gente que no vive en los chales de Somío, que no tiene cuatro casas, pues luego no encuentra representación en esos programas electorales, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que viene ahora. Yo creo que 25.000 firmas, que son 25.000 ilusiones, y procesos interesantísimos en muchos de los municipios asturianos. ¡Gracias!